pinche vieja pedorra que se cree que me puede agarrar de su gato que soy su esclavo que chingao pero me dijo mi jefa que esa morra me iba a educar pero no le quise hacer caso chingao pinche gajo pedorro qué pasó miniscua ya salí de la chamba eso es todo tú qué estás haciendo aquí comiendo está viendo pusieron a lavar traste se venga primo pero que cargando bravo pues mi morra primo anda tirando aceite es que descansó pero ya va a ver si la desaparezco o algo no hay pero ahí está una viuda en mi colonia yo te la pongo pero esa madre ya ni aprieta pero lava los trastes por lo menos no va a poner a mí primo vamos a beber no puedo primo no ocupado lo mi vieja va a estar tirando aceite si le digo yo voy a mitad primo vamos a beber no es eso primo es que no quiero pedo con la morra y luego te veo con calma primo déjame grabar traste sobre te dije que te fuera chiquiscuaque primo vamos a beber como que no vas a ir la neta no estamos retirando aceite primo primo va a hacerse la de pedo y vámonos la viuda tiene 80 años no te voy a poner su pretexto no me voy no primo yo no quiero pedo primo sal y demuéstrale de que el cabrón dile que ya está harpiámonos cabrón yo debo de mandar aquí va pues si como tiene que ser yo a mi morra la cacheteo por algo dios te puso en mi camino primo la neta verdad de dios te lo agradezco wey te la chupo no gracias alate cámbiate a huevo le huele su mamá a huevo es el paro aquí con otra arre agripina agripina te estoy tomando escúchame bien eh ya estoy harto de que me trates como tu gato como tu esclavo sabes que me voy a ir con mi camarada y quiero que cuando yo llegue ya esté la comida hecha y esté todo limpio escuchaste y no te voy a volver a repetir las cosas así que ponte trucha eh agrián 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 mi vieja me va agarrar así no sabe controlar la morra ¡Corre, te va a... ¡Ah! Están buscando animales, hace varios días. ¡Gracias!